Esta lluvia es un castigo divino. ¿Y qué es eso? ¡Brujo! Ten el anillo. Me quedo con lo demás. ¿Cómo acordamos? Mis estúpidos camaradas han muerto y yo he sobrevivido. ¿Qué? No, es asunto tuyo. Adiós. ¡Ya! ¡Brujo! Adiós. ¡Bueno, tío! ¡Brujo! ¿Qué? Saludos, enano. Segregación racial en la primera palabra que pronuncia. ¿Cómo te llamo? Bah, los humanos se quedan con todo y para nosotros no hay nada. No soy humano. ¿Y qué? Un brujo, un mutante. En ese caso, lo siento. Me llamo Golan Vivaldi. Mi primo, Vime Vivaldi, conoció a un brujo, alguien que cobraba deudas, al parecer. Me llamo Geralt. No soy un cobrador. ¿Qué te trae aquí? Espero que recuperes tus bienes. El banco lleva generaciones en manos de mi familia, y ahora un humano. ¿Y a esto le llamáis justicia? Busco al jefe de una organización. ¿Sospechas de mí porque soy un enano? Tengo varios sospechosos, no solo enanos. ¿Qué quieres? Te estoy vigilando. Vuelve cuando dejes de decir estupideces. ¿Qué te trae aquí? He averiguado los contactos de Azhar Yaved. Interesante. Volveré. ¿Qué te trae aquí? He averiguado los contactos de Azhar Yaved. Interesante. Siento haber sospechado de ti. Sé que has perdido el control de tu banco. Muy amable por ser tan franco con un enano. De nada. Tengo información de Yaved que podría ser útil. Hasta los detallitos a veces lo son. Vi su nombre en unos documentos antiguos. Pagó la matrícula en la escuela de hechiceros de Van Ard. Fue expulsado tras interesarse por la magia oscura. Dejó de pagar la matrícula y ya no hay más rastros de él en nuestro sistema. Te enfrentas a un renegado y bastante peligroso. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? Al dique. ¡Alto! El capitán prohíbe el paso. ¿Por qué? Órdenes del capitán. Habla con él. ¡Caballeros! Así no se trata a un héroe. Gerald, el brujo que salvó Wissima de un terrible gallotriz. ¿Un héroe? Eso cambia las cosas. Casi es uno de nosotros. En ese caso pasa, maese Gerald. Beberemos a tu salud. Gracias, Siegfried. Una sorpresa en las cloacas. Un caballero de la rosa llameante. Empapado y pestilente de pies a cabeza. Trabajó solo, pero no podía dejar pasar la oportunidad de ver a un caballero en acción. He de decir que, para ser humano, lo hizo bastante bien. Demostró una curiosa gratitud. Trabajó solo, pero no podía dejar pasar la oportunidad de ver a un caballero en acción. ¡Suscríbete al canal! La antigua Guízima. Tras esa puerta, la peste mata a docenas cada día. La cuarentena sirve de poco. 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 ¿Estás listo? A la ciénaga. La cuarentena sirve de poco. ¿Vapores sumergidos y pies húmedos? Esto es lo que me espera aquí. ¿Alguien quiere cruzar? La cuarentena sirve de poco. Hola, hijo. No soy tu hijo. No soy tu hijo, Yayo. ¿Has adivinado mi nombre? Por aquí me llaman Yayo. Me llaman Geralt. O Monstruo Costroso. Yo no te veo así. 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 Sin ánimo de ofender. No pasa nada. Seguro que acabo con más costras cruzando el pantano otra vez. ¿Sí? Estoy buscando trabajo. Sé el tipo de trabajo que buscas. ¿Me escoltas hasta la capilla? Ya no puedo librarme de los monstruos. Pensaba en un trabajo pagado. Pero te llevaré. Los aguas están agitadas. Los aguas están agitadas. Hoy voy a dar un alcohol. PASTA. Vamos a ver el tema. könnt闊 JENKAR träger. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que estos agujeros son pozos de arcilla. Los pozos de arcilla, ¿dónde trabajan esos lunáticos? Parecían normales. Los ladrilleros fingen ser normales con los forasteros. Esos patanes adoran a la gente pez. La gente tiene creencias extrañas. Pero, ¿adorar a un reptil cenagoso de ojos altones? Los botianoi ni siquiera hablan. Se comunican por medio de objetos. ¿Puedes explicarte? Los humanos dejan objetos en altares especiales. Cada objeto tiene un sentido simbólico y así se interpreta. Los botianoi responden del mismo modo. ¿Qué tipo de objetos? No lo sé ni me importa. Los ladrilleros no divulgan su saber a los posibles blasfemos. ¡Basta! ¡Oh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!